Música Música La vida es la vida La vida es la vida Una tira en el comienzo y mucho suerte o le voy a quedar al cantor Yo despide un pajo el aso Yo despide un pajo el aso en el pincho hotel que se me baja hasta ahora Yo despide un pajo el aso en el pincho hotel yo despide un pajo el aso que se mea si me caiga recto de tolo descarguan Elas Elas la 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 ¡Suscríbete al canal!